Saludos, ¿qué tal? Te habla José Figueroa con Figueroa Financial y te quiero dar la bienvenida al episodio de hoy del Viernes de Verdades Financieras. La pregunta para hoy es esta, ¿cuando doy el diezmo, lo doy del ingreso grueso o del ingreso neto? Y esa es una pregunta muy común para aquellos de nosotros que tenemos la práctica de dar el diezmo de diezmar, que significa sencillamente dar el 10% de nuestros ingresos a la iglesia local. En mi perspectiva, el diezmo debe salir de tu ingreso grueso. En las Escrituras nos instruyen a que debemos honrar a Dios con los primeros frutos. Eso lo encuentras en Proverbios 3.9. Y eso es lo que estamos haciendo con el diezmo, dan una prioridad a Dios, poniéndolo a Él primero, al trabajo del reino primero. Y algo más, cuando te sacan los impuestos de tu cheque de pago, los impuestos salen del tope, del grueso. Y yo he decidido que Dios no va a recibir menos de lo que recibe César, sino que va a recibir al menos lo mismo y, por cierto, más. Gracias por escuchar hoy. Recuerda, te habla José Figueroa con Figueroa Financial y sabes que siempre hay ayuda y esperanza para tus finanzas.